Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Ay, amor Ay, si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes ¡Gracias!